Al conocerse audios donde precandidato a presidente regional Jacinto Gómez afirmaba que postulante a sillón provincial María Sotomayor no iría como tal porque le restaría votos, un OTB tuvo acceso a los mismos donde se escucha a una dirigente del alto de la alianza solicitarle al precandidato una reunión, cuando discrepa por postulación de Sotomayor, a lo que Gómez le asegura que la misma no va. Reacción de precandidata a la alcaldía provincial no se hizo esperar y la misma aseguró que su postulación sigue en carrera y que estos audios serían falsos. Lo cual nos llama la atención en que salga este tipo de audios que están editados, como lo ha mencionado en este caso el coordinador general del partido, totalmente él desconoce esto y no da fe ni acredita esta situación. Sotomayor detalló que hasta el momento no habló con Gómez sobre estos audios y que en su momento el comité del partido Vamos Perú harán el deslinde correspondiente para evitar suspicacias. Como siempre los candidatos estamos pues, y yo no sé por qué tanto de María Sotomayor, se ven perfectamente según las encuestas pues, María Sotomayor está dentro de los tres primeros, o sea en este momento humildemente le digo. Asimismo aseguró que este momento ella es la única precandidata al municipio provincial, negando con ello posibilidad de que es regidora Dani Salas haya sido convocada para postular al cargo que ella aspira. Por su parte el secretario general del partido, Gilberto Hurtado, aseguró que esos audios solo buscan desacreditar la carrera política de Gómez al sillón regional.